Hola a todos, les damos la bienvenida a los que están presenciales y los que están en línea, a los que nos acompañan, estudiantes, profesores, investigadores, y bueno, damos apertura a estas actividades que, bueno, están centradas en complementar este conocimiento en torno al tema del agua y, bueno, propiamente al primer foro de concientización sobre la gestión del agua y educación. Para estas actividades, bueno, vamos a tener la presencia de cuatro investigadores, que bueno, dos de ellos nos acompañaron el día de ayer, pero bueno, para esta actividad vamos a realizar una serie de cuestiones, una serie de preguntas, y primeramente me doy la oportunidad de darles el agradecimiento por parte del Comité Ambiental del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales, y bueno, les agradecemos sobre todo por su participación, voy a nombrarlos en el orden alfabético, por apellidos, al doctor Federico Aguilera Kling, la doctora Patricia Ávila García, la doctora Edith Miriam García Salazar, y la doctora Mara Rosas Baños, por su disposición, pero sobre todo por el entusiasmo y bueno, este contagio que ya están teniendo con mucho de nuestros compañeros, alumnos de las diversas instituciones del Instituto Politécnico Nacional, y les agradecemos mucho sobre todo por esta participación en esta mesa que tiene como fin en profundizar en los aspectos en torno a esta parte de la gestión hídrica, la sustentabilidad que bueno, hemos observado en diversos congresos, diversas reuniones, incluso desde los trabajos de los investigadores que invitamos, cómo podemos percibir, cómo tenemos diversas percepciones de la sustentabilidad, y por supuesto, profundizar en esta lógica, esta racionalidad que hemos abordado, estamos abordando, y bueno, para iniciar voy a dar cómo se va a dar la organización de esta participación. Primero se van a realizar cuatro preguntas en torno a la problemática hídrica que enfrentamos, y sus posibles, o cómo conciben las alternativas para hacer frente a estas problemáticas. Los participantes contarán con tres minutos, ahí sí pido con mucho respeto y con todo el cariño a los investigadores, si se pueden ajustar a los tres minutos, porque quizá al final podamos tener ese tiempo para poder ahondar en lo que deseen resaltar, conceptos que quieran debatir, y bueno, existirá, por supuesto, la posibilidad de réplicas, resaltar todo, algún concepto en dos minutos posteriores. Las participaciones serán en el orden alfabético como los presenté, y bueno, antes de comenzar con la primera pregunta, me gustaría leer las semblanzas para que, bueno, la audiencia pueda conocerlos y emocionarse aquí como su servidor cada vez que los lee, pues bueno, se emociona, ¿no? Primeramente, el doctor Federico Aguilera-Klin recibió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mayada, concedido por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, por sus trabajos en torno a la economía del agua en 2004. Fue catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de la Laguna en Tenerife, España, contribuyó a implantar, por primera vez en una facultad universitaria española, una asignatura que relacionaba la economía con el medio ambiente, y posteriormente, la economía ecológica. Entre sus líneas de investigación están la economía del agua, calidad de la democracia, y la economía ecológica. Algunos de sus libros son Economía del Agua, que este fue publicado por el Ministerio de Agricultura, Economía y Medio Ambiente, un estado de la cuestión de la economía ambiental a la economía ecológica, los mercados de agua en Tenerife, y calidad de la democracia en protección ambiental en Canarias. Y bueno, algunos de sus artículos, voy a nombrar pocos por el tiempo, pero todos los investigadores aquí tienen una gran cantidad de artículos. Algunos de sus artículos son Los costes sociales de la empresa privada, La relación entre la economía y medio ambiente, una normalidad patológica, Economía y naturaleza humana, la corrupción como traición a la comunidad. Esa es la semblanza del primer investigador, el primer doctor que va a exponer. Me doy la oportunidad de leer a la semblanza de la segunda participante. La doctora Patricia Ávila García. Tiene una formación interdisciplinaria en Ingeniería Civil por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestría en Desarrollo Urbano por parte del Colegio de México, doctorado en Ciencias Sociales por parte del CIESAS, y postdoctorado en Agua y Cambio Global por la Universidad Tecnológica de Helsinki. Además, cuenta con una especialidad internacional en Medio Ambiente y Desarrollo, International Foundation Rockefeller, y Entrenamiento Internacional sobre Dimensiones Humanas del Cambio Global, International Human Dimension Program on Global Environmental Change. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Tecnológica de Helsinki, y Universidad. Ahí me cuesta mucho trabajo la de Países Bajos. Creo que también a muchos nos ha costado. Voy a nombrarlo en español, Wahi Nengen. Desde 2005 es investigadora del CIECO y es responsable del Laboratorio de Ecología Política y Estudios Socioambientales. Sus líneas principales de investigación están relacionadas con la cuestión del agua en contextos urbanos y rurales, culturas del agua en territorios indígenas, gestión social y comunitaria del agua, impactos sociales de la escasez y contaminación del agua, inseguridad hídrica y conflictividad socioambiental, neoliberalización de la naturaleza y afectaciones al ciclo socio-natural del agua. Además, tiene múltiples investigaciones sobre problemas urbano-ambientales, megaproyectos urbanos y conflictos socioambientales, pobreza urbana y deterioro de calidad de vida, ciudades sustentables y política urbano-ambiental, urbanización en áreas naturales protegidas y ciudades, bosques y cambio climático, y entre otras cosas, ¿no? Así es como pude acortarlo. La tercera participante es la doctora Edith Miriam García, y bueno, su semblación es la siguiente. Forma parte del programa de investigadoras e investigadores por México del CONACY en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Unidad Regional Hidalgo, en donde desarrolla el proyecto de gestión socioambiental del agua en comunidades rurales del Estado de Hidalgo. Anteriormente, bajo el mismo programa, durante el periodo de dos mil dieciséis a dos mil veintidós, realizó el proyecto de gestión y desarrollo regional desde una perspectiva socioambiental desde economía ecológica en el Colegio del Estado de Hidalgo. Algunas de sus publicaciones son el agua residual como generadora del espacio de la actividad agrícola en el Valle del Mezquital, Hidalgo, México, la disputa por el agua residual en México como conflicto ecológico distributivo paradójico. Factores asociados a la utilización de servicios de atención ambulatoria en México, un análisis de los proveedores, y bueno, tiene un amplio también conocimiento, sobre todo, uno de los estados que se ha visto contaminados en diversas regiones, como puede ser Arsénico, el Valle del Mezquital, bueno, me doy la oportunidad de que tiene una gran especialidad y conocimiento de este estado que grandes problemas socioambientales tiene. Y por último, presento a la doctora Mara Rosas Baños, que es profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional de la Maestría en Economía y Gestión Municipal. También del doctorado en este mismo centro en innovación en ambientes locales, trabajando como local en este caso. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue coordinadora del Diseño Curricular de la Maestría en Gestión de Proyectos para el Desarrollo Solidario del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía ecológica, la economía solidaria, la prevención de la generación de residuos y la educación y la sustentabilidad. Bueno, entre sus artículos, centro pocos, de muchas que tiene, prevención de la generación de residuos en la educación ambiental no formal desde la sustentabilidad fuerte, cooperativismo escolar en la educación básica en México, limitaciones y oportunidades para impulsar la economía social y solidaria, prevención de la generación de residuos en el marco de una economía ecológica y solidaria, un análisis del manejo de residuos en los municipios de México. Y bueno, pueden notar que tenemos una gran amplitud en estos temas, la doctora cuenta con ese conocimiento y sobre todo esta parte emocional, que creo que es uno de los aspectos importantes que, bueno, ya se consideran en el primer día. Bueno, ya para comenzar la actividad, voy a leer la primera pregunta y si desean que repita la pregunta al siguiente investigador, me lo hacen saber, por favor. Primeramente para el doctor Federico Aguilera-Klin. ¿Qué riesgos ambientales, sociales y económicos considera usted que existen si se profundiza la gestión hídrica desde la lógica neoliberal que se conoce como sustentabilidad débil? Por favor, comienzo con los tres minutos, doctor. Muy bien, muchas gracias, David. Como seguro que se me hace corto, me corta sin ningún problema cuando pasen los tres minutos. Yo he estado esta mañana, sí, sí, no hay problema. Bueno, a mí lo primero que me viene es que, claro, yo creo que ya hemos pasado de los riesgos o de la incertidumbre a la evidencia empírica. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más evidencia empírica de que esta presunta gestión neoliberal, que ni es nueva ni es liberal, sino que esto es realmente un sistema de poder muy duro, está acabando con ecosistemas hídricos, con culturas y realmente está empobreciendo al conjunto de la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que esto significa que el agua se ha considerado por esta gente o por estas grandes corporaciones como un activo financiero. No es ni un activo ecosocial ni siquiera considerado como una mercancía o un factor de producción, como veíamos ayer, sino que se adquiere en tierra, se adquiere agua sin demasiados escrúpulos y se usan hasta que se agotan. Y cuando se terminan, ellos se van, se sacuden las manos y se llevan los beneficios que hayan saqueado. Porque yo creo que hay una correlación, hay un juego de palabras reciente o no tan reciente entre sequía y saqueo. Yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Por eso no me, no le, no le doy mucho, no ocupo mucho más tiempo. Insisto, para mí lo importante es que ya no son riesgos, son realidades. Y esto se está extendiendo de los casos que mejor conozco es lo que está pasando en el sur de España, con la excusa de pequeños agricultores que cultivan fresas. Se está extrayendo de manera ilegal desde hace mucho tiempo agua del acuífero subterráneo de un parque nacional que se está secando. Y cuando uno empieza a tirar del hilo lo que ve es que detrás de eso están grandes grupos financieros, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y bueno, no se está haciendo prácticamente nada. Luego es otra pregunta relacionada con ese tema. Pero en principio yo diría, se acabaron, se acabó la incertidumbre y los riesgos. Estamos ya en realidades desastrosas. Lo dejo ahí. Gracias. Le agradezco mucho por ajustarse al tiempo. Continúo con la siguiente investigadora, la doctora Patricia. Por favor, si pudiera dar su respuesta. Me gusta que repita la pregunta. No, ya está. Coincido con el doctor Aguilera en el sentido de que las evidencias ya muestran que este modelo, digamos, de gestión del agua neoliberal es totalmente desastroso para los territorios, ¿no? Tanto en términos sociales, culturales, políticos y que efectivamente el capital, su lógica es totalmente imoral en el sentido que, sobre todo en esta geopolítica internacional de grandes inversiones transnacionales que llegan a territorios, digamos, prístinos o que tienen formas diferentes de gestión del agua, se apropian por diferentes métodos de los recursos, ¿no? Ya sea con mecanismos de la privatización en términos de apropiarse, comprar tierras o, en el caso de los derechos del agua, ni siquiera los compran. Como en el caso mexicano, los derechos estaban intrínsecos a la tierra, en particularmente en la propiedad social, como ejidos, pues llegan, ni siquiera compran la tierra, la renta, se apropian de los derechos, de la infraestructura, de todo el esfuerzo social y público de introducción de infraestructura, efectivamente sin ninguna regulación, con un Estado totalmente, un Estado neoliberal que permite todo, porque esa gestión no se puede entender sin la presencia del Estado, digamos, favoreciendo al interés privado, y van despojando territorios y efectivamente también yo he documentado el caso de la fresa, acá yo vivo en un Estado que es el principal exportador, productor y exportador de fresa a Estados Unidos, de hecho, creo que es de los principales en el mundo. Entonces, bueno, se ha dado una fiebre de las berries, entonces el riesgo sí es porque está llegando a nuevos territorios en donde cultivaban producción para consumo básico, como maíz, y las berries están desplazando estos territorios, tanto en la producción de alimentos básicos, granos básicos, pero también de una sobreexplotación de los acuíferos y de apropiación de los recursos, está generando una serie de conflictos, ¿no? Y aquí totalmente, digamos, en esta ola expansiva, porque claro, se van a territorios donde la fuerza de trabajo es más barata, donde no hay gran experiencia política de derechos laborales, llegan a estos territorios con mecanismos de violencia, con coerción, pues hacen todo un proceso de apropiación, digamos, ilegal, incluso ilegal, de estos recursos que históricamente le costaron a los ejidos y comunidades, pues tenerlos, ¿no? Con una revolución. Entonces, creo que efectivamente este modelo es desastroso. En Canarias, por ejemplo, ¿no? Hay todo el modelo ahí de turismo voraz, de alto impacto, afectando a las zonas de gran valor ecológico, y lo mismo ocurre acá en México, ¿no? Es la voracidad del sector inmobiliario turístico que se pone junto a reservas ecológicas, incluso sobre acuíferos de gran valor, como es en la zona maya, y pues van simplemente afectando, ¿no? De una manera dramática sin ninguna regulación. Pareciera que el agua ahí es infinita. Me parece que la lógica, el capital no ha cambiado. Siguen viendo como que los recursos son infinitos y que, pues, simplemente la naturaleza es para apropiársela, ¿no? Sin considerarla en sus, digamos, modelos económicos o simplemente considerando como externalidades, cuando en realidad las externalidades ni siquiera incluyen todo lo que impacta, ¿no? No sé si ya me pasé el tiempo. Este, creo que sí. Ya, ya acabó, ya acabó. Muchas gracias. Bueno, para darle continuidad, por favor, doctora Edith, ¿podría darnos su respuesta, por favor? Ok. Hola, buenos días. De fondo tengo ruido, están haciendo algunos trabajos, por si no me escuchan bien, me dicen por favor, y espero no pasarme del tiempo. Coincido totalmente con lo que menciona la doctora Patricia y el doctor Federico. Solamente se está, para mí, desde mi perspectiva también es lo evidente, la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen, se está haciendo cada vez más grande. Cada vez los que tienen los recursos son los que están también apoderándose de los recursos naturales. Y esto lo he visto mucho con esta venta, si se puede decir así, de este crecimiento económico, ¿no? De una nueva industria va a llegar y entonces se vende como va a haber nuevos empleos, va a haber una dinámica económica local que va a beneficiar a todos, pero la realidad es otra. En el caso de Hidalgo hace algún, el año pasado con la gestión del gobierno anterior se vendió la idea de que venía la automotriz al estado. El estado de Hidalgo tiene un estrés medio de agua, principalmente sobrevive la agricultura de aguas residuales y entonces dice, va a llegar una zona en donde no hay agua y la poca agua que hay, pues bueno, se le va a quitar a las comunidades, a la población, a los ecosistemas que son los que están sufriendo y en donde los ecosistemas tienen que tener preferencia porque nosotros también dependemos de los ecosistemas y ellos son los que nos ayudan a regenerar este ciclo de agua. Entonces, eso no está contemplado, se nos vende y digo se nos vende porque es lo que escuchamos en todos lados, la idea de crecimiento económico, pero sin considerar lo que sería la afectación social y la afectación ambiental. En ese sentido se va haciendo más grande esta brecha. Vemos que las políticas de gestión en el caso de México están enfocadas a lo que sería la generación de infraestructura hidráulica para solventar lo que serían las afectaciones sociales y ambientales. Me voy a remitir un poco al caso de 2021 donde tuvimos acá en Hidalgo dada la precipitación pluvial, pues uno de los principales ríos del estado, que es el río Tula, se desborda, afecta a todo un municipio por inundación y esto sucede ¿por qué? Por las aguas residuales que vienen de Ciudad de México a lo que sería Valle de Mezquita, la canal de Estado de Hidalgo. Este desbordamiento afecta a toda la sociedad, la propuesta y la respuesta de las autoridades en materia de aguas. Vamos a confinar el río, vamos a meter la infraestructura, entonces ya la población no se va a ver afectada, la población no obviamente se levanta y dicen no, no puedes hacer eso porque entonces la corriente de agua va a ser más fuerte, vamos a tener más afectaciones, vas a estar matando todo un ecosistema, el ecosistema y lo que sería el embalsamiento del río tiene una función y es que lo dificulta la rapidez con la que llega el agua. Entonces en ese sentido seguimos dando soluciones desde la perspectiva de infraestructuras que hemos generando otras bases para poder dar soluciones y dotar de agua a una población principalmente a la urbana. Gracias David. Y bueno, seguimos siendo afectados los que no estamos en lo urbano. Aquí le termino, parece mucho tiempo pero es muy corto. Sí, ya en las conclusiones podremos explayarnos todo lo que podamos. Por favor, doctora Mara, le doy la palabra. Muchas gracias. Coincido en los comentarios, sin embargo me parece que todavía no estamos viendo los peores escenarios que podemos enfrentar en este contexto neoliberal. Nosotros tenemos el caso de Chile en donde este sí es un país que ha implementado las estrategias neoliberales pero sí lo más radicalmente que se puede y sí vemos las consecuencias que tienen que ver con un desplazamiento de las poblaciones de ya de algunos municipios, el acaparamiento por parte de privados de agua. Podemos ver que las actividades domésticas, agrícolas, ganaderas, etcétera de los pequeños pueblos ya están desapareciendo. Entonces nosotros me parece que hoy tenemos una oportunidad para empezar a comparar qué es lo que nos podría esperar con estos gobiernos neoliberales porque la decisión todavía la tenemos nosotros. Nosotros todavía tenemos cosas como ciudadanos que decidir en términos de qué tipo de Estado y gobierno queremos que son dos cosas que tenemos que pensar y que finalmente sí podemos decidir y podemos evaluar. Me parece que en ese sentido nosotros como investigadores tenemos una gran responsabilidad para hacer ver precisamente los casos que ya los colegas mencionan pero que también tenemos la posibilidad de ejercer cambios a través en algún sentido de nuestro voto muchas veces los gobiernos progresistas pues van haciendo lo que pueden pero ustedes saben que por supuesto hay una contradicción entre desarrollo y sustentabilidad y que se tiene que ir manejando de manera me parece que consciente porque no podemos ir contra la economía, no podemos ir porque lo económico afecta a lo social y de cierta manera también afecta a lo ambiental. Entonces me parece que es un momento muy importante, estamos en un siglo en donde podemos ver las últimas expectativas que tengamos como seres humanos en el planeta o podemos empezar a trabajar para construir algo diferente y que requiere precisamente la concientización de la importancia que tienen los recursos naturales, nuestro patrimonio natural, nuestro planeta, todos los seres vivos del planeta y por supuesto el agua. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Mara. Bueno, antes de continuar con la segunda pregunta, comento dos cosas para nuestra audiencia. Por favor, vayan formulando sus preguntas. Si es también contrapuesta a esta idea, mucho mejor. Aquí estaría muy bien la parte del debate. Y como segundo punto, voy a hacer los comentarios al final de cada dos preguntas. O sea, desde a la segunda y a la cuarta, por favor. El chat es el que dice P y R. El chat para los que están vía remota es el que dice P y R. Preguntas y respuestas, por favor. Entonces, bueno, para dar un pequeño comentario en estas preguntas, bueno, lo que puedo rescatar es esta parte que comenta el doctor Federico con la parte del capitán inmoral y sobre todo el tipo de estado que mencionó la doctora Mara, que es el tipo de estado y gobierno que debemos de tener. ¿Por qué nosotros, a la hora de abordar estos temas, incluso puede generar incomodidad hablar de poder, hablar de sistemas que, bueno, no concuerdan con la parte tradicional? Y sobre todo, nosotros, ¿qué podríamos entender en esta ecología política del agua y contemplando todo el estrés hídrico que menciona la doctora Edith? Entonces, ¿qué construcción queremos desde las escuelas, no solamente desde la parte de la investigación o los grandes ponentes de la política? ¿Qué deseamos construir, como lo aludía Enrique Leff, esta construcción ontológica de ciencia? ¿Qué quisiéramos nosotros como alumnos construir como realidades y que se ajuste a esta ontología, al construimiento ontológico y que, bueno, un juego de palabras pueda construir esta deontología que tiene que ver con la ética? Entonces, me centro en la segunda pregunta. ¿Qué aspectos, para el doctor Federico primero, qué aspectos deliberan, debieran considerarse para construir una gestión hídrica desde la sustentabilidad fuerte? Sí, gracias, David. Yo creo que la respuesta ya la han avanzado de alguna manera la doctora Patricia y la doctora Edith, porque todas las cuestiones están interrelacionadas. La primera, ¿qué aspectos? Pues lo primero es estudiar cómo funcionan los ecosistemas de agua que están implicados, qué es lo que hay ahí, qué vida hay ahí, qué caudales, todo el sistema amplio. Y luego, al revés de cómo hacemos habitualmente, estudiar, no ir contra la economía, sino estudiar qué economía es compatible con esos ecosistemas. No podemos romper ese ecosistema. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No se mira qué es lo que hay ahí, sino que se dice, voy a sacar el agua, me la voy a llevar o voy a cultivar cualquier cosa. Es un auténtico disparate desde un punto de vista moral e incluso económico a largo plazo, porque va contra la vida. Es un ecocidio. Eso es un auténtico ecocidio. Y entonces yo creo que la cuestión es muy elemental, pero muy difícil, porque es ir contra los poderes, y lo ha planteado antes, lo ha dicho de manera muy rápida, pero muy clara la doctora Patricia, los poderes que permiten eso, si es que se puede considerar que lo permiten o que tienen algún tipo de poder. En España hace ya muchos años que un gran periodista escribió un artículo de dos páginas, que se lo mandé a David hace unas semanas, que se llama La dictadura de las constructoras. Ese es el contexto del que estamos en España, la dictadura de las constructoras y de las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque ponen gobiernos y deciden actividades, sistemas de riego y todo. Entonces, insisto, la idea desde un punto de vista elemental de economía ecológica y sustentabilidad fuerte es muy sencilla. ¿Qué ecosistemas tenemos? ¿Cómo los conservamos? ¿Qué economía es compatible? Y a partir de ahí adaptarnos a esa economía, porque es lo más razonable y sensato. Lo dejo ahí para no alargarme demasiado. Muchas gracias, doctor Federico. Continúo con la doctora Patricia Ávila, por favor. Sí, aquí, bueno, yo creo que hay una parte ahí, una diapositiva, en el sentido de que, y ayer un poco se comentaba en la sesión de la tarde, de que al final de cuentas estamos en un modelo capitalista, e independientemente de los gobiernos, digamos, de los estilos de gobierno, y sean progresistas o abiertamente neoliberales, al final, pues, el Estado tiene que, digamos, respetar los acuerdos que tiene con las clases dominantes, en este caso, ¿no? Entonces, firma acuerdos de libre comercio, o sea, y por más progresista, eso políticamente puede ser en el sentido de ciertas concesiones en términos de gasto social, pero a nivel de política económica no hay cambios sustantivos, y eso se ha visto acá en Latinoamérica, que el modelo en sí mismo, el modelo económico extractivista, depredador, se mantiene, nada más lo que se hace es que a lo mejor esta irracionalidad de que nada de gasto social para la gente, bueno, estos gobiernos hacen eso. Pero entonces aquí también es como romper mitos, ¿no? O sea, en el sentido de como que el crecimiento económico, como que la exportación, la presencia del capital transnacional en los territorios, particularmente en los países del sur global, pues va a ser la solución a salir de esta situación de pobreza y desigualdad. Creo que ese es un primer mito que hay que romper, ¿no? Que pareciera que para trascender los problemas del desarrollo es seguir reproduciendo este modelo que finalmente hay poderes diferenciales, ¿no? Y entonces, claro, con esa visión, pues se sigue, digamos, importando modelos que son totalmente insustentables. Ahora también dentro de, a nivel interno de los países, claro que si, digamos, si la población es reprimida o está llena de violencia, por más que quisiera cambiar la historia, es muy difícil, y eso es lo que está pasando en México, ¿no? En la perspectiva de tener un modelo alternativo, pues la violencia ahorita estructural en México y que se está dando en los territorios, es un aspecto que inhibe a los movimientos sociales que podrían ser actores relevantes en una visión de sustentabilidad fuerte, en el sentido de proyectos alternativos, de gestión, incluso de desarrollo, ¿no? Entonces, en tanto el capital esté aliado con estos poderes, digamos, del crimen organizado, porque va asociado a esta violencia, tanto también del propio Estado, de las fuerzas del Estado represoras, pero también de estos grupos criminales, pues esto hace que la gente no busque, o sea, se limiten los movimientos sociales o sean reprimidos, y como ocurre en México, los defensores ambientales son los principales puntos de ataque, ¿no? Y hay un montón de muertes en este sentido y de violencia. Entonces, creo que hay que repensar en un sentido colectivo de este modelo alternativo, y yo apostaría muchísimo al papel de los movimientos sociales y también la medida en que los Estados progresistas poder como, pues, buscar como otras formas, ¿no?, de construir modelos alternativos de desarrollo. Muchas gracias, doctora Patricia. Continuamos con la doctora Edith García, por favor. Gracias. Bueno, yo coincido con lo que están mencionando los doctores. Tenemos que pasar de que la economía sea la que esté dirigiendo a que por encima de la economía esté lo ambiental y esté lo social. La gestión tiene que estar enfocada en lo ambiental y en lo social, no en lo económico, no en ese crecimiento económico sobre el cual hemos estado bajo este modelo desde hace siglos. Sí tendría que estar. En los recursos naturales, y en el caso particular del agua, el problema que tenemos, tenemos la disponibilidad de agua, pero tenemos una calidad de disponibilidad de agua menor. Pero seguimos creciendo poblacionalmente, económicamente, nos lleva también a esta parte del consumismo que está ligado a lo que sería la parte económica y entonces cada vez requerimos más agua. Entonces, sería transitar a este nuevo pacto social que dentro de la economía ecológica se menciona que es un nuevo pacto con la naturaleza y tiene que ser entre lo social y entre la naturaleza, no entre lo económico, porque seguimos beneficiando a pequeños grupos. Los grandes grupos son los que están desprovistos de lo que sería el agua y lo podemos ver cuando trabajamos en campo, lo podemos ver cómo se da una gestión en las ciudades, cómo hay una desproporción entre tarifas, entre lo rural y entre lo urbano, cómo son las infraestructuras en ambos lugares, cuán invasivos pueden ser. Entonces, desde mi perspectiva, es transitar y poner por encima ya dentro de esta gestión lo que sería lo ambiental y lo social, que bueno, si nos vamos dentro de la ley de aguas nacionales, para el caso de México, ahí se nos dice una gestión integral, donde está la natural y lo social, pero en términos reales, eso es totalmente distinto, los contextos son distintos, los contextos latinoamericanos versus los europeos son totalmente distintos, pero estamos siguiendo modelos de economías que no se asemejan ni siquiera al caso mexicano y dentro del mismo caso mexicano, la disparidad que hay entre el norte y el sur, nos vamos al norte de México, no hay agua, pero hay el mayor crecimiento económico, por eso se requiere agua del sur, el sur tiene muchísima agua y es donde tenemos el mejor desarrollo económico, pero la gente tiene agua y en el caso del norte no. Entonces, sí es virar hacia otro sentido de cómo sería la gestión, más allá de lo que nos está indicando la misma ley para el caso de México. Aquí le dejo para no pasarme de tiempo. Muchas gracias, doctora Edith. Continuamos ahora con la doctora Mara, por favor. Bueno, pues yo sí voy a meter aquí el acento de la discusión, precisamente del tema. Coincido completamente en el hecho de que los movimientos sociales, de que existen gobiernos cooptados precisamente por la iniciativa privada, por los grandes capitales transnacionales, incluso por grandes capitales, intereses nacionales, intereses políticos, porque muchas veces los políticos ya son dueños de las empresas y legislan a su favor, que es el caso que vimos en Monterrey, en este caso en donde se quedan sin agua, pero la clase política, un grupo pequeño de políticos tiene acaparada fuentes de agua que son indispensables para la población y que ya no están a disposición de la colectividad. Sin embargo, sí me parece que nosotros en esta perspectiva de analizar alternativas que pudiéramos ir construyendo, si requerimos construir o tener una visión muy clara de qué tipo de gobierno podríamos impulsar para que este tipo de gobierno haga acciones, porque finalmente el gobierno se va a tener que confrontar a la iniciativa privada, a los grandes capitales y que tenemos algunos pequeños ejemplos, pero que a mí sí me gustaría destacar, porque a veces sí vemos la parte negra negativa de algunas acciones en pro del desarrollo económico que van a afectar los recursos naturales, porque eso va a suceder así por el tipo de desarrollo, por el desarrollo económico que tenemos como perspectiva en general. Sin embargo, hay otro tipo de acciones. Por ejemplo, en este gobierno tenemos acciones en contra de glifosato, tenemos acciones en contra de maíces transgénicos, tenemos acciones de detener, por ejemplo, la instalación de una gran cervecera en un municipio donde no hay agua. O sea, pequeñas acciones que finalmente podríamos ver que sí tienen una diferencia, porque sí, a mí me parece muy riesgoso el hecho de ver que entonces un gobierno neoliberal y un gobierno progresista es lo mismo. Entonces, ¿a qué tipo de gobierno sí podemos apostarle y podemos exigirle más? Porque el neoliberalismo prácticamente es la privatización de todos los recursos naturales del planeta. La privatización y la privatización de los servicios sociales públicos. Entonces, me parece que sí hay una cuestión que en nuestro campo, en la economía ecológica, mucho se tiende a criticar cierto tipo de acciones, pero como que no tenemos ninguna otra alternativa, no se está haciendo nada, y me parece que sí es importante destacar lo que sí se hace, impulsarlo, y buscar como ciudadanos que se sigan profundizando en ello. Entonces, ese es el comentario. Bueno, con esto finalizamos la segunda pregunta, y bueno, doy un pequeño comentario, creo que aquí esto último que menciona la doctora Mara tiene mucho sentido en esto que menciona, comienza el doctor Federico Aguilar Clean, con, en torno a la parte de qué economía no solamente tendría que ser compatible, sino qué tipo de gobierno, qué tipo de gestión, y qué tipo de alternativas se deben de ajustar, no solamente a un solo país, sino a las particularidades que han ido mencionando cada uno de los investigadores, en el caso de Hidalgo, en el caso de Morelia, en el caso de Canarias, ¿cómo podríamos nosotros tener ya un modelo, una economía que sea compatible, incluso una educación, que es la pregunta siguiente, y viene muy relacionado con este, ¿cómo podríamos nosotros desarrollarlos, formarnos como estudiantes, hablo desde el sentido estudiante-academia, y por lo tanto tendríamos que ajustarnos a los límites naturales, pero también a las propuestas que sean justas, hablaban de una justicia ambiental, hablaban de una justicia social, y que sea moralmente compatible, estos movimientos sociales, incluso hay un mapa de la justicia ambiental que mencionamos ayer, también en la sesión de la tarde, ¿qué nos podrían decir esos conflictos y qué podríamos aprender de ellos? Entonces, quedo con ese comentario, y paso a la tercera pregunta, doctor Federico, ¿cómo considera que la educación podría contribuir a la construcción de una gestión hídrica desde la sustentabilidad fuerte? Sí, gracias David, yo creo que estamos topando, porque todos me parece que estamos enfrentándonos a situaciones similares y sobre todo es a la impotencia, yo hablo desde mi experiencia en movimientos sociales desde hace más de 30 años, la impotencia de cómo nos manejan los gobiernos de uno y otro signo, no quiero decir que sean iguales, pero en la práctica, por ejemplo, cuando el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ganó en el 2004, canceló un trasvase por el que llevábamos muchos años protestando en la península ibérica del Ebro, y bueno, lo canceló, pero luego la ministra Cristina Narcona reconoció otras cosas, no las puedo hacer, yo hablé con ella porque tengo muchas presiones de los empresarios, entonces, claro, esto desactivó mucho y en otros conflictos, la doctora Patricia ha hablado de Canarias, aquí en Canarias seguimos cultivando plátanos, es un disparate ambiental impresionante, pero ¿por qué se cultivan plátanos? Porque desde Bruselas, desde Europa, vienen todos los años miles de millones de euros, entonces, están acabando con el acuífero, están contaminando el acuífero, y encima no tenemos cultivos para alimentarnos aquí, sino que eso es para exportar, son cultivos súper subvencionados, y no hay manera de acabar con eso, los gobiernos, eso no lo pueden, los gobiernos, por eso a mí me gusta hablar cada vez más de presuntos gobiernos, yo cuando la distinción entre gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales siempre digo lo mismo, obras son amores y no bellas razones, es un refrán español, ¿qué es lo que están haciendo en la práctica? Ustedes me dicen esto, sí, pero ¿qué es lo que están haciendo? Y entonces, bueno, ahí es donde uno se queda, no, ahora no podemos, bueno, entonces, miren, todo esto, ayer yo hablaba un poco de estas cuestiones, es sorprendente cuando uno va a Adam Smith en la riqueza de las naciones y en otros textos dice, aquellos que tienen el mayor interés en engañar al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio, estos de mil setecientos y pico, si le ponen el lenguaje actual, estamos, es lo mismo, ¿quién hace la regulación y en beneficio de quién y luego se cumple o no se cumple? Y ahí, yo, mi experiencia con las leyes ambientales y con las leyes de agua, en España el agua es un bien público, oficialmente, no se hace nada porque sea realmente público, entonces, es una decepción continua y hace poco hablaba con unos grupos también, honestamente, no sabemos cómo enfrentarnos, hemos hecho recursos jurídicos, manifestaciones, protestas, miren la situación de, no solo lo de, la de Doñana en Huelva, en el sur de la península, es que, por ejemplo, las concesiones de agua pública que hace el gobierno y que tienen que devolver los agricultores si no las utilizan, lo que se está viendo es que los agricultores las venden ilegalmente a promotores de urbanizaciones y entonces nos sentimos impotentes, esa es la realidad y lo que nos cuesta es construir movimientos sociales sabiendo que no se engañan. No se engañan. Así de claro. Entonces, para mí, el tema de la educación es clave, pero la educación no solo en un... Me voy del tiempo ya, David, perdona, un minuto. La educación para mí es construir personas que puedan entender lo que está pasando, no solo una educación en las aulas, sino personas que tengan capacidad de entender y de movilizarse. Eso, ahí lo digo desde hace muchos años, ustedes en México, en América Latina, nos enseñan muchísimo Europa. Europa está muerta en ese sentido. Los franceses han protestado mucho con los chalecos amarillos, ha sido salvaje la represión del gobierno de Macron y en Europa, en este momento, estamos perdidos con estas cosas. No sabemos cómo organizarnos. ¿Lo digo de verdad? Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Continuamos con la doctora Patricia, por favor. Sí, bueno, sí, efectivamente, el tema de educación sí tiene que ser en el sentido para incidir en una gestión, digamos, sustentable del agua, tiene que ser en todos los actores, ¿no? Que al final de cuentas, tanto la academia que genera conocimiento para entender procesos, pero también los mismos actores, los movimientos sociales, las organizaciones de base, organizaciones sociales de la ciudadanía, incluso también los funcionarios públicos, ¿no? Porque ahí también hay capacidades a veces muy limitadas para entender el tema del agua, porque el tema del agua ha sido visto muy sectorial, digamos, de hecho, ha sido un tema como de ingenieros agrónomos, de ingenieros civiles, cuando en realidad el agua es en su magnitud, así como de totalidad, pues es un problema complejo en donde se requiere abordarlo desde diferentes enfoques. Entonces, en primer lugar, la educación en estos temas debería ser una educación más holística para entender todos los procesos sociales, políticos, ambientales, económicos que están ligados y culturales al tema del agua, ¿no? Y los tecnológicos. Entonces, esta parte, Tener esa visión de complejidad y no sectorializar, ah, yo estudio el agua desde la visión hidráulica o yo el agua desde no sé qué, ¿no? Entonces, creo que eso es un primer problema, ¿no? La parcelación del conocimiento. La otra es de que, particularmente en la educación formal, es una educación contemplativa en el sentido de poco compromiso social. Entonces, tendríamos que formar gente no solo con un conocimiento profundo de la realidad o el tema o de la disciplina que quiere estudiar, sino también formar gente con más conciencia social porque lo que vemos también hay una academia muy bien formada y sobre todo así como de los países del norte pero son totalmente bien, le hacen esquemas que generan daños muy fuertes al país por la falta de conciencia y compromiso social, ¿no? Entonces, aquí también es formar, la idea es también formar actores de la academia que puedan vincularse a los procesos sociales y políticos para que puedan también incidir más, ¿no? O en el caso que se hagan funcionarios pues que tengan como base la ética y también esta capacidad más creativa, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es importante y otra cosa en la parte de sur y norte global, creo que uno de los problemas también en la enseñanza y en la manera del tipo de lecturas que se trabajan en México particularmente es darle un peso muy fuerte. Si es un autor que escribió en una revista X que es internacional, a ese sí hay que citarlo y ese sí hay que considerarlo, ¿no? Ah, pero si es alguien de Michoacán, de Hidalgo, de México o de Perú o de eso, ah, no, eso es como hasta hay esa parte colonialista, ¿no? Entonces, creo que también eso tenemos que deshacer porque hay muchas cosas que de aprendizajes, como bien dijo Federico, que hay como experiencias desde lo local, desde lo nacional y desde diferentes países con economías diferentes que pueden ayudar mucho a entender procesos globales, ¿no? Entonces, bueno, eso pensaría yo para el tema de educación. Muchas gracias, doctora Patricia. Continuamos con la doctora Edith, por favor. Gracias. Yo también coincido con lo que está mencionando, pero también me voy a ir un poco hacia atrás, me voy a ir con las generaciones más jóvenes, con los niños. En los niños todavía podemos generar esa conciencia con respecto al medio ambiente, a los diferentes recursos naturales, al cuidado del agua, la formación tendría que empezar desde la niñez, ¿cuál es la importancia del agua? ¿De dónde viene el agua? Porque muchas veces se desconoce de dónde viene el agua y entonces por ahí también puede existir este imaginario colectivo si lo queremos ver así. Bueno, el agua se produce bien embotellada, pero el agua no se produce, el agua está dentro del planeta, entonces hay que concientizar desde niños, yo creo que desde la niñez se concientiza la importancia de lo que serían los recursos naturales para que la misma humanidad continúe, se va generando actores totalmente diferentes a los que tenemos en este momento dentro de cargos públicos que son los que toman las decisiones, porque muchas de las decisiones que se toman en gestión son desde escritorio, no desde las realidades. El que los niños conozcan cómo se va o de dónde vienen estos recursos naturales y cómo es que nosotros como humanos, como sociedad, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos para hacer o para gestionar estos recursos de una manera social y ambientalmente sería posible, ¿no? A veces cuando ya llegamos a ciertas etapas de la educación, ya todos traemos una línea, ¿no? Estamos casados con esa línea, me recuerdo un poco a la conferencia que mencionó el doctor Federico en economía, ¿no? Ya nos ha doctrinado contra la economía y eso es lo que tenemos que aprender, pero si desde niño nos enseñan la importancia, yo creo que tendríamos unos actores que sí van a hacer movimientos sociales, que van a saber cuál es la importancia de los recursos naturales versus un crecimiento económico, se iría a incidir desde la niñez, yo creo que a veces lo que falta también y falta en México es esa educación ambiental, ¿no? Ayer también preguntaron en la conferencia del doctor, uno de los alumnos, bueno, es que toda la parte ambiental ya no la ponen como optativa, por lo menos en economía lo ambiental es optativo y también me ha tocado, ¿no? La parte social, la parte ambiental es la optativa dentro de las diferentes carreras. Entonces, hay que virar un poco porque no sea optativo, sino que sea obligatorio, hay que generar concientización, información, y muchas veces la información no circula, y lo ligo con lo que acaba de mencionar la doctora Patricia, ¿no? Pues si está en inglés, si es un americano, pues hay que citarlo, pero no citamos a los con nacionales porque está en español y porque citamos a alguien en español, pues no, pero también esta información, esto que nosotros estamos generando, también tiene que llegar a la sociedad, y la sociedad no propiamente es bilingüe y no propiamente va a hablar inglés y no propiamente va a pagar por un paper que nos cuesta 50 dólares o 20 dólares y nosotros como investigadores buscamos la manera de, ¿cómo voy a pagar por ese artículo que me cuesta tanto? Imaginen la sociedad pues la información no está bajando y realmente la información sí. Entonces, por ahí estaría yo en cuestión de educación para no pasarme del tiempo, David, no sé cuánto yo. De acuerdo. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Mara, por favor. Sí, el tema de educación es un tema que yo también considero muy, muy, muy relevante en el sentido de que la educación ha sido la correa de transmisión de reproducción del sistema económico y del modelo de desarrollo que domine. En ese sentido, me parece que el trabajo que tendríamos que hacer en todos los niveles de educación sería la formación de un ser humano más consciente, un ser humano, porque prácticamente lo que comentaba el doctor Federico ayer y que yo estoy completamente de acuerdo en términos de un proceso de deshumanización en el que estamos que no solamente tiene que ver con lo económico, porque lo económico permeó prácticamente lo social, la cultura, aparte, lo económico ha permeado todo en nuestro ser y pensamos muchas veces que podemos precisamente por eso darle un valor económico prácticamente a todo, a la vida, incluso los modelos de economía ambiental plantean que se le puede dar un valor económico a la vida de cualquier persona, la vida de cualquier especie. Y hablando de un recurso tan vital como es el agua, o sea, el agua no tendría que tener un precio. El agua me parece que tendríamos que verla como algo que es sumamente valioso, pero no valioso en términos económicos, porque sin agua en realidad no hay posibilidades de absolutamente nada, ni de la vida de cualquier tipo de persona, incluso los más poderosos no podrían vivir sin agua. Entonces, me parece que requerimos un proceso de humanización en la educación más allá de una educación ambiental que desde los 70 se ha planteado que nos va a ayudar a ver todos estos problemas ambientales y que sin embargo ha sido también muy marginal, se planteaba que tenía que ser transversal, nunca ha sucedido eso. La educación en términos generales a lo más que llegamos es a una educación interdisciplinaria en donde yo tengo en un curso profesores de diferentes carreras pero que tampoco nos ponemos a dialogar. Entonces, me parece que tiene que ver con la parte de un proceso de humanización que tiene que ver con sentimientos, emociones, con emotividad, como lo decía el doctor Federico ayer, pero también tiene que ver con la posibilidad de pensar diferente y si a nosotros nos siguen diciendo qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que ver, pues no tenemos la oportunidad de formar a nadie que pueda ver cosas diferentes, que pueda hablar, que pueda criticar, que pueda protestar y ese es el tipo de sociedad que me parece que necesitan. Muchas gracias doctora Mara, muchas gracias por contestar a todos los investigadores. Y bueno, puedo decir unas palabras David porque es muy interesante a medida que ustedes hablaban, a mí me venía, fíjense, en España ha pasado lo mismo, la educación ambiental se ha planteado como una asignatura, apruebas la asignatura y te olvidas. Claro, eso no tiene ningún sentido. Y luego los niños, sobre todo, en el caso de los niños, me decía una madre hace unos años, dice, mi hija está muy preocupada porque en la asignatura de educación ambiental le dice unas cosas pero luego nosotros no vivimos nada de lo que se le dice en la asignatura. Esto crea una esquizofrenia total. Y entonces, claro, yo creo que ahí hay dos cuestiones. La educación ambiental o en ese sentido tendría que ir por, como han sugerido algunas de ustedes, tomar conciencia del estilo de vida que tenemos y de la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida y no una asignatura que apruebas y luego te olvidas y sigues viviendo de la misma manera. Entonces, claro, esto es una locura total porque, claro, el potencial revolucionario de un auténtico de la educación ambiental es exactamente ese, construir personas que sepan dónde viven, que puedan pensar por cuenta propia y que sepan que este estilo de vida nos lleva al desastre como ya está ocurriendo en muchos sitios. Entonces, por ahí es por donde yo creo que hay muchos miedos académicos en muchos ámbitos de decir, bueno, pero es que a los niños, no, a los niños, los niños entienden mucho mejor que los adultos. Yo estoy fascinado con los niños. Por eso ayer una de las cosas era preguntar y preguntar. No os canséis nunca de preguntar. Los niños tienen un potencial de percepción y de cambio impresionante porque se lo toman en serio, porque lo viven. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones que a mí siempre, en todo lo que sea una asignatura, al final apruebas o suspendes, pero lo importante es cómo aprender a ver nuestro estilo de vida y a cambiarlo. Por ahí es por donde yo, que sé que es muy difícil, pero bueno, por lo menos ir viendo lo que no nos ayuda, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias por su participación hasta con este comentario de rescato la importancia que tenemos aquí en el CIECAS. Creo que aquí tenemos profesores que han ido de la mano con nosotros y sobre todo los directivos y el personal incluso, o sea, nos dan esa apertura de hacer esa colectividad y algo importante que destacaban era este problema que es complejo, transdisciplinaria, esa palabra que mencionó la doctora Patricia, ¿qué tendría que ser transdisciplinar? No solamente las ciencias, las áreas académicas, sino también contemplar los saberes tradicionales, los pueblos, las comunidades indígenas que no solamente los veamos como entes de estudio, sino como entes de los que vamos a aprender esas tradiciones y saberes y por supuesto esta ética ecológica que mencionó la doctora Edith y por supuesto algo que menciona un doctor, el doctor Daniel Burillo, no solamente transdisciplinar de cada uno desde sus áreas, sino que se vaya a la acción y es una palabra que se llama supradisciplinar, o sea, que ya esté en la acción, ya no cada quien desde sus cubículos de trabajo, desde sus cubículos de sus áreas. Y bueno, esto último que mencionó la doctora Mara, esa transmisión del conocimiento y de esta parte de la deshumanización que hemos tenido es importante, creo que a partir de nuestros pueblos podremos nosotros comenzar por humanizar más esta educación. Y bueno, planteo ya la última pregunta, comienzo con el doctor Federico, ¿qué limitaciones se enfrentan los gobiernos locales para poder impulsar una gestión hídrica desde la sustentabilidad fuerte y qué papel tiene la ciudadanía en la lucha por un futuro con agua? Bueno, gracias otra vez, yo creo que esto está implícito también en lo que hemos estado hablando. Gobiernos locales, ustedes entienden municipios o entes más pequeños. Bueno, yo creo que los problemas son similares a los otros niveles, quizás a veces en espacios más pequeños sea más fácil cambiar porque hay más presión o puede haber más presión, pero yo creo que los problemas son similares. Aquí en Canarias que somos unas islas muy pequeñas, luego, cuando se intentó cambiar, no sé si saben, el agua en Canarias es privada y se extrae del subsuelo a través de pozos, perforaciones verticales y galerías, perforaciones horizontales y cada perforación se vende por acciones y hay una especie de bolsa donde cotizan en teoría esas acciones, pero luego no hay nada de transparencia, es una privatización absoluta y se intentó cambiar esto y hubo, por decirlo así, un golpe de Estado autonómico autonómico y se echó al gobierno que estaba y que estaba impulsando esa situación. Entonces, insisto, esa es otra de las cuestiones que ver con claridad cómo funciona esto, cómo funcionan los ámbitos de poder, esa regulación, eso que decía Adam Smith, que a mí me sigue sorprendiendo su claridad. Entonces, bueno, ver en qué medida, por ejemplo, ahora tenemos unos problemas tremendos con el tráfico, esto es un colapso total, pero las constructoras quieren seguir construyendo más autopistas y es imposible romper, es imposible porque ponen, ellos, tengo recortes de prensa que utilizo en otras charlas en los que los grandes empresarios se ufanan y se vanaglorian de que ellos nombran el gobierno. Entonces, claro, te quedas ya y les da igual los argumentos. Esa es una de mis grandes tristezas. Pasa un debate con argumentos, se ríen, se ríen, es que es así, se ríen y encima te descalifican. A mí me han llamado terrorista social por dar argumentos contra la construcción de un megapuerto hace unos años que yo dije que iba a estar vacío porque no hay tráfico y está vacío, tenemos un megapuerto en el sur de la isla, es el tercer puerto de la isla y está vacío, no hay ni un barco desde hace años. Pero intimidaron y le pidieron al rector que me echara de la universidad. Así estamos, aquí no nos matan todavía, pero bueno, eso forma parte del contexto en el que nos movemos. Bueno, ahí me quedo sin palabras, ¿qué podemos hacer? Pues seguir con los movimientos sociales presionando a distintos niveles, pero también, insisto, somos conscientes de que cada vez eso llega menos a las personas. Ahí reconozco que no sabemos qué hacer y sé que ustedes tienen ideas y a mí me gusta mucho en contra de lo que decía Patricia Yeddy, a mí me gusta mucho leer literatura de ustedes porque aprendo muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de la antropología, reconozco que aprendo muchísimo. Aquí no existe esa vida que existe allí. Hace unos años me encontré con un cabrero, a mí me gusta mucho caminar por la montaña que empezamos a hablar, luego me preguntó ¿y a qué se dedica usted? Yo le dije, bueno, pues soy profesor de la universidad y el cabrero me señaló y me dice, mire, yo no tengo estudios, pero tengo tiempo para pensar. Lo dijo todo, lo dijo todo, digo, efectivamente, lo contrario de lo que pasa en la universidad, que todo el mundo tiene estudios y no hay tiempo para pensar. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Gracias. Continuamos con la doctora Patricia, por favor. Sí, bueno, respecto a la cuestión de los gobiernos locales, digamos, en términos del agua como recurso de la nación, pues es totalmente una competencia del gobierno federal, ¿no? El otorgar, bueno, el agua es como está a su resguardo y es el que otorga concesiones y asignaciones, ¿no? En el caso de los municipios, el gobierno federal le otorga asignaciones, ¿no? A los municipios para que brinden agua potable principalmente a los centros de población más grandes. a nivel de los centros de población pequeños dentro de los municipios, en realidad esa gestión la hacen los propios pueblos a través de, digamos, de instancias no formales, no reconocidas a nivel del estado, que son estos organismos comunitarios del agua, ¿no? Que no tienen ningún apoyo ni subsidio del estado, pero en el caso de las cabeceras o de las localidades cabeza del municipio, esas generalmente sí tienen una instancia formal de gestión del agua y entonces, bueno, lo que vemos es que en términos de gestión urbana del agua, pues las ciudades son un mosaico socioespacial de desigualdades, ¿no? Entonces, lo que se observa en las ciudades es que la distribución del agua es totalmente desigual y esto porque el agua, como lo comenté ayer, el agua es poder, ¿no? Y el agua se va donde está el poder y en este caso, en el caso de las ciudades, pues se va donde están estos grupos económicos más poderosos, llámense industria, llámense sector turismo, llámense zonas residenciales de alto nivel, ¿no? Y las zonas pobres, las zonas que no son relevantes en términos de la economía urbana, pues esas, pues se van, ahí están todos los déficits, ¿no? Y eso tenemos los problemas de abasto de infraestructura en los asentamientos pobres, los barrios en proceso de consolidación. Entonces, digamos, los gobiernos locales pues tienen, si fueran muy progresistas o que quisieran implementar una gestión radical del agua, pues tendrían que confrontarse a esos poderes, ¿no? Yo hasta ahora no conozco un gobierno local en México que quiera enfrentarse a esos poderes, al contrario, aquí es interesante, hay que entender cómo se componen estos gobiernos locales en el caso de los municipios. en realidad representan los intereses de los grupos de poder, o sea, y van favoreciendo en términos de sus políticas a estos grupos. No tienen injerencia en la cuestión del agua para riego ni en el agua para otros usos más que el urbano, ¿no? Pero hay otro aspecto en donde los gobiernos locales tienen incidencia y es en la planeación urbana y ecológica en la competencia de su ámbito que es el municipio y aquí igual lo que vemos es que los planes de desarrollo urbano en realidad son aparentemente son ordenadores del territorio pero en realidad lo que al menos yo he observado en mi experiencia de muchos años también en donde estoy es de que la urbanización en los planes de desarrollo urbano se van haciendo en favor de los intereses del grupo que decida hacia dónde crece la ciudad, ¿no? Y el problema es que estos crecimientos se dan sobre zonas forestales de gran valor en términos geohidrológicos de aportación entonces lo que estamos viendo es que los gobiernos locales están pues con sus políticas afectando las bases mismas del desarrollo entonces ¿cómo decir de una radical del agua en gobiernos que están totalmente cooptados por los intereses de los grupos dominantes? No conozco una experiencia diferente entonces no podría contestar formalmente la pregunta Muchas gracias doctora Patricia continuamos este sesión de preguntas por favor con la doctora Edith Gracias considero que una de las limitantes es la falta de apoyo hacia los gobiernos locales si bien hay una gestión desde lo que es la federal y se dan las confecciones de agua a nivel municipal y estas empiezan a bajar y dentro de los municipios encontramos una diferenciación en la gestión del agua que puede ser a través de un organismo operador que nos da una tarifa de saneamiento de agua que llega también está lo que menciona la doctora Patricia lo que sería la gestión del agua y que principalmente se dan pequeñas poblaciones y son rurales en donde no hay una gran inversión en infraestructura hidráulica para que esta llegue a las casas de las comunidades digo cuando uno ve la infraestructura hidráulica en las grandes ciudades y también esta disparidad en lo que sería el agua que llega a los hogares y la ves en términos rurales en términos rurales cuando se va a los municipios por ejemplo de aquí del caso Hidalgo estamos hablando nada más que es una manguera que va a surtir a una llave principal y de ahí va la comunidad a surtirse y entonces la tarifa y hay una diferenciación de tarifas pero eso también tiene que ver con esos gobiernos locales como ellos organizan a la misma sociedad para tener esa disponibilidad de agua y aquí la sociedad influye mucho principalmente para la gestión comunitaria porque son ellos los que se organizan porque son ellos quienes tienen un valor diferente una valorización diferente de lo que es el agua y de lo que cuesta conseguir agua para poder realizar todas esas funciones lo que no sucede en las grandes ciudades en las grandes ciudades la mayoría abre principalmente en zonas que tienen una continuidad de agua abren la llave y ya tienen agua para el caso de las rurales no y sucede en uno de los últimos estudios que estuve haciendo es la diferenciación quienes tienen el agua dentro de sus territorios no la tienen en sus casas y son los que pagan más cuando nos vamos a cuestión de ciudades en las ciudades se paga menos por el agua y hay una periodicidad más constante de lo que sería esa disponibilidad de agua entonces ahí venimos viendo cómo el gobierno local también podría incidir sabes que no te voy a dar el transvalse para que tú des agua a las grandes ciudades las ciudades están creciendo en el caso del estado de Hidalgo como menciona la doctora Patricia está creciendo la mancha urbana está creciendo en este caso hacia el sur está viendo permisos para las constructoras para construir ha crecido el mercado inmobiliario en Hidalgo y ha crecido en zonas donde no hay agua ha incidido en cuestiones o en lo que serían los ecosistemas en la parte sur se caracteriza por el Hawái el Hawái son los encharcamientos naturales de agua de donde muchos de los animales antes iban y tomaban el agua mucha de la población local iba y se sucia de agua ya no la hay y qué es lo que está sucediendo actualmente bueno cuando se viene una precipitación pluvial fuerte las casas se inundan pero se dieron los permisos para construir alguien dio los permisos y vienen desde el mismo municipio esas casas esas zonas urbanas que están creciendo se inundan y entonces ahí viene el enojo de la misma sociedad por este crecimiento pero también se ha convertido el caso de Hidalgo en esa zona de dormitorio muchos de los que viven en ciudades o en el estado se vienen al estado a dormir nada más duermen y luego se van a trabajar hacia las grandes ciudades entonces se ha convertido en una zona de pre-enotación se podría mencionar pero ya no hay esa gracias David ahí la dejo entonces bueno no tenía que cortarlo con algo muchas gracias por favor doctora Mara desde mi perspectiva creo que hay muchísimos retos y que finalmente tienen que ver con varios ámbitos si bien yo concuerdo y es muy cierto que estamos enfrentando gobiernos muy desobligados ambientalmente y cooptados por la corrupción y por estos intereses económicos también creo que en estos discursos por ejemplo que se han dado a nivel internacional de la agenda 2030 de buscar el desarrollo sustentable de alguna manera hay gente que se está dando cuenta de que tienen que tomar un discurso diferente de desarrollo y que sin embargo a lo que tienen acceso a esta perspectiva de sustentabilidad débil que es de la economía ambiental que es esta lógica de mantener el desarrollo económico pero profundizándolo en el sentido de generar alternativas de mercado o sea que finalmente no van a resolver nada entonces me parece que hay una agenda muy importante para el ámbito de la economía ecológica y de la ecología política para ir construyendo qué podría ser un gobierno local que efectivamente atienda las problemáticas ambientales y que genere un desarrollo urbano menos depredador que considere los recursos naturales por otro lado yo creo y estoy muy convencida que conforme va pasando el tiempo en este siglo estamos aproximándonos ya prácticamente al 2030 se ha ido se ha ido el sonido por ejemplo el caso de Otis que finalmente nos muestra que prácticamente está a la vuelta de la esquina todas las predicciones que ya se tenían para cambio climático tenemos una crisis ecológica un desabasto cada vez mayor de cierto tipo de recursos etcétera o sea la ciudadanía va a enfrentar una situación tan drástica tanto en términos de agua como en acceso de bienes y servicios que va a presionar estos gobiernos de una manera tan 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 drástica que no va a quedar de otra y por eso decía que creo que nuestra agenda de investigación y de trabajo tiene que ser fortalecer qué tipo de gobierno podríamos ir construyendo para una transición hacia la sustentabilidad y reconocer que la sustentabilidad involucra efectivamente lo que decía el doctor Federico Aguilera un cambio de vida un cambio radical de vida porque ya este planeta está construido bajo la lógica del crecimiento económico y del consumismo y prácticamente la naturaleza no da por eso entonces hay muchos retos sí muchas gracias doctora Amara bueno con esta última reflexión terminamos ya la sesión de preguntas omito ahorita las reflexiones propias para poder primero invitar a los que nos observan vía remota y bueno los participantes están aquí presencial que vayan formulando sus preguntas no importa cuál sea si es parte del debate pues también para que bueno todo fenómeno se puede relacionar sobre todo con esta parte del agua qué cuestiones tienen por favor aprovechemos están los investigadores de gran nivel aquí dándonos una ponencia pareciera bastante magistral tenemos dos tres cuatro no solamente uno entonces paso a la segunda sesión ya posteriormente al paso a la sesión de preguntas para dos minutos para que los investigadores puedan resaltar proponer algún concepto algo que quieran resaltar de lo que de todas las preguntas que abordaron para que bueno ya pasemos a la sesión de preguntas si podemos comenzar por favor con el doctor Federico algo que guste resaltar comentar gracias me gustaría una cosa que se me ha olvidado y que me parece que es un peligro tremendo en Canarias se están los acuíferos se están bajando se están sobreexplotando contaminando y se intenta se lleva muchos años ofreciendo como solución tecnológica las desaladoras de agua de mar subvencionadas además por la Unión Europea esto es un disparate impresionante porque ya hay biólogos marinos que están diciendo el residuo de las almueras se queda en el mar y está destrozando amplias zonas bueno y además funcionan con energía fósil esta es una de las cuestiones es no no gestionamos el acuífero y además producimos generamos más contaminación y más teodoro esto es una cosa y luego quería comentar también otra cuestión bueno eso yo creo que lo he dicho hace tiempo pero bueno ya saben uno aunque presente argumentos te dicen sí pero es que tiene mucho turismo bueno es igual y ahora estamos en España y en Europa también yo lo llamo así con el cuento o con la farsa de la transición energética ahora los coches eléctricos no van a resolver todo entonces ustedes creo que están sufriendo la minería del litio entre otras minerías bueno Europa no presta atención a estas cuestiones y además para que se hagan una idea en España por ejemplo la recarga de un coche eléctrico en los parkings municipales es gratuita los coches eléctricos que en general son coches de lujo aquí en España cuando entran en un parking municipal a aparcar enchufan y yo le pregunté una vez a un operario que cuál era la tarifa y me dijeron no estos no pagan digo o sea que yo sí pago y ellos no dicen no ellos no pagan entonces encima estamos subvencionando todo esto yo creo que hay que desmontar hay que seguir desmontando muchas cuestiones porque bueno porque ahora el lenguaje se manipula de tal manera cualquier cosa es transición ecológica o transición energética o simplemente verde entonces bueno por ahí yo creo que tenemos también un trabajo eso va en la línea de educar con claridad lo que es y lo que no es bueno lo dejo aquí una última cosa también aquí en España un problema que tenemos es que a nivel municipal son las grandes empresas constructoras las que se están haciendo con la concesión de los servicios municipales de distribución de agua que se llevan unas cantidades inmensas y luego lo que hacen un servicio que es perfectamente público y que funciona bien en muchos sitios lo que hacen es lo que han dicho ustedes compran a los ayuntamientos o a los concejales y en cuanto entran suben las tarifas y esto si está generando bastante protesta en algunos sitios y en algunos sitios se está consiguiendo frenar esta privatización inmoral bueno ya está lo dejo ahí gracias muchas gracias doctor Federico por favor doctora Patricia sí yo creo que también un aspecto que hay que deshacer son estos esta perversión en cuanto a conceptos o problemas como el tema de la escasez de agua y del cambio climático porque con estos argumentos de como una gran catástrofe global y pues los grupos de poder están aprovechándose para favorecerse particularmente por ejemplo en el caso mexicano con el discurso de la escasez de agua y que las ciudades ya están llegando al nivel de posibilidad de avanzado cero que se están agotando los recursos como recientemente en el caso de Monterrey con este argumento de que ya nos quedamos sin agua o el futuro inevitable de la escasez y no sé qué y los conflictos gracias a ese argumento lograron los grandes poderes económicos que el gobierno federal atendiera una gran catástrofe y asignara recursos públicos para atender esta problemática y que fue lo que ocurrió que con esto de un había un conflicto de trasvase de agua de la zona de una zona de gran valor ecológico que es la zona esta potosina donde hay una hay una zona no recuerdo el nombre de una una zona muy importante pues de de valor ecológico y de agua y la población local este estaba oponiéndose ¿no? para el trasvase y entonces la la huasteca la huasteca y entonces ¿qué ocurrió con este argumento político de las élites desde que ya no hay que ya la escasez nos llegó pues el el trasvase que se había cancelado ahora nuevamente se está haciendo la obra con fondos públicos del gobierno progresista que tenemos ¿no? cuando era un acuerdo con los movimientos sociales de que no se iba a hacer y entonces ¿qué fue el tema? pues que se favorecen a las élites ¿no? con un discurso de una escasez y en cuanto pasó este rollo de la catástrofe inmediatamente los industriales empezaron a ofertar véngase Tesla a invertir para poner una ensambladora de automóviles en este lugar que el agua es cero ¿no? entonces es una perversión del discurso con recursos públicos la otra gran perversión es en el tema también de la agricultura ¿no? en la gestión del agua que la gestión es muy ineficiente y que por lo tanto esta agricultura tradicional de riegos para producción de alimentos pues es ineficiente entonces hay que cambiarla con una serie de paquetes tecnológicos que implica el riego por goteo el uso de agroquímicos y de semillas mejoradas etcétera y que entonces bueno lo que se necesita la solución a los problemas en la agricultura es unificarla y que tenga paquetes y que cambie el producto que se produce en este caso en vez de cultivos para alimentos que sean de agroexportación entonces también ahí es un súper perverso el discurso porque en realidad lo que es buscan es depredar los recursos el agua particularmente y generar más pobreza en las regiones que ya en sí estarán pobres las desigualdades se exacerban la explotación de los jornaleros los problemas ambientales entonces también estos cambios neoliberales porque los economistas siguen los clásicos ortodoxos siguen con ese discurso de la eficacia de la agricultura entonces bueno eso es para no y nada más el último la minería la minería todo el tiempo se escapa del tema o sea en el caso mexicano la minería no está regulada por nada en cuanto al agua puede consumir siquiera ni siquiera es considerado como un usuario ni siquiera la Comisión Nacional de las Aguas Nacionales no lo regula ¿por qué? porque donde obtienen la concesión para la explotación minera va incluido el agua ya automáticamente es de ellos y no hay regulación entonces esto es gravísimo porque más de la mitad del territorio está concesionado muchas gracias doctora Patricia continuamos con la doctora Edith por favor bueno continuando con esta última reflexión pues también creo que este discurso perverso que también nos han vendido es que para disminuir las disparidades o para no llegar a este día cero de agua pues bueno eso tiene que venir desde la sociedad desde que la sociedad deje de tome baños de dos tres minutos que la sociedad lave el auto con manguera que digo puede ser y aplica porque eso nos enseña a gestionar el agua dentro de los hogares pero yo creo que dentro de los hogares hay una mejor gestión del agua que la que se hace a nivel general porque el discurso es vamos a proteger el recurso si la sociedad hace estas acciones desde utilizar menos agua para el baño para la colada para lo que sería la comida desde todo lo que realizamos o en los centros públicos pero no viene una recomendación que los grandes usuarios del agua dejen o que gestionen o que nos regresen el agua que regresen el agua a los acuíferos de la manera en que la tomaron y si bien está la legislación donde te dice bueno como industria tú contaminaste si están las normas en el caso de México pues bueno tienes que seguir todo esto y esto te cuesta ¿qué es lo que hacen? se va de lo que sería la legislación se va de las normas y todo esto va a cuerpos de agua sin un tratamiento y ahí es donde se viene la pérdida de calidad de agua porque el agua la tenemos el agua está ahí pero no hay una gestión también para el tratamiento de las aguas residuales el caso de México de la zona metropolitana que produce toda el agua residual que produce se viene al estado de Hidalgo y la propuesta del agua con agua de las autoridades pues vamos a poner una planta de tratamiento esta es la petardia totonilco es una de las más grandes a nivel latinoamérica y está dentro de las primeras cinco a nivel mundial y ese es el discurso que se vende o sea tenemos una de las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales pero todo lo que vino socialmente con esta planta de agua no ha resuelto los problemas de agua que hay en la región esa agua residual sigue viniendo a lo que sería la región de Hidalgo pero aquí se generó otro problema con el sector agrícola porque tenemos un sector agrícola que depende totalmente de esas aguas residuales tal como viene porque ahí tenemos todos los nutrientes perfectos para el campo y con lo que se detonó la agricultura aquí en el estado de Hidalgo pero se nos vende como tenemos una de las mejores plantas el gobierno lo vendió como Hidalgo tiene esta planta de tratamiento una de las más grandes puede tratar alrededor del 60% de las aguas que se producen en Ciudad de México pero no se trata no se trata solamente de esas plantas sino como se tendría que hacer esa gestión al interior de los gobiernos municipales porque lo que es un problema ahora ya detonó otro conflicto social aquí en el estado con el sector agrícola y dentro del sector agrícola si lo abrimos todavía los grandes beneficiarios ni siquiera son los pequeños porque los pequeños producen por temporada sino son los grandes los que están utilizando estas aguas entonces aquí ya tenemos otro problema nos están vendiendo esto y esa es la solución la solución tampoco tiene que venir desde que cada uno en nuestras casas gestionemos de una manera adecuada yo creo que muchos lo hacemos y en el ámbito rural es donde más se ve perdón David es donde más podemos ver como las personas o las que no tienen agua tienen una mejor gestión del agua porque pueden hacer un uso exhaustivo de agua porque les costó les costó caminar en la tarifa que ellos pagan esto a veces suele ser muchísimo más alta por el desgaste físico se enfoca principal en niñas en mujeres que son las que estocan el agua por lo menos aquí en territorio mexicano y en grupos rurales entonces no tendría por qué ser de esta manera te dejo aquí David gracias gracias doctora por favor continuamos con doctora Mara por favor sí muchas gracias sí yo nada más para cerrar sí comentar que he tenido la experiencia de ver precisamente cómo se materializa esta demanda de los ciudadanos en un territorio en el caso de Tlaxcala se reunieron alrededor de treinta presidentes municipales porque la situación con el gusano descortezador que les estaba acabando todos los bosques pues ya era muy grave se creó una procuraduría ambiental que no existía los presidentes municipales estaban reclamando precisamente al estado qué acciones podían empezar a implementar o seguir trabajando porque definitivamente tenían una situación ambiental muy muy drástica muy difícil entonces yo creo que sí es cierto y yo concuerdo y estoy muy convencida de que los argumentos en torno de la mayor parte de los municipios es cierto no tienen ningún interés realmente pero tampoco muchos tienen conocimientos al respecto de las leyes los municipios tienen muchísimas responsabilidades ambientales por ejemplo el tratar el agua que vierten a los ríos o que desalojan es responsabilidad del municipio que se trate y sin embargo los municipios pues tienen muchos argumentos en torno de por qué no se tratan el tema de la política ambiental es un tema que me parece que en latinoamericana latinoamérica y méxico es sumamente relevante porque finalmente tenemos marcos legales que si nosotros revisamos estas responsabilidades desde el gobierno local gobierno estatal el gobierno federal pues si existen un montón de leyes que se han estado implemente que se han estado generando pero que no se llevan a cabo porque la política ambiental no es una política coercitiva entonces ni los gobiernos municipales ni los gobiernos estatales ni nadie cumple la ley ambiental los privados tampoco pero también tenemos que decir que la ciudadanía tampoco entonces es un problema que tiene que ver en todos los ámbitos social político económico y creo que se retroalimenta mutuamente y ahí está el papel de la educación que tiene pues te deberíamos porque también dentro de las instituciones académicas tenemos esa problemática los estudiantes pues van y estudian pero pues finalmente cada rato están algunas escuelas hacen paros y hacen paros y ya terminan tomando en línea los pocos que pueden o sea tenemos una sociedad que se está me parece complejizando en términos de las demandas de tener claridad hacia dónde vamos de intereses cuáles son realmente los intereses que deberíamos proteger los míos individuales los colectivos los de la naturaleza cómo los hacemos compatibles creo que es una temática compleja pero urgente que tenemos que empezar creo que a trabajar mucho en ese sentido te quiero cerrar nada más con el tema de desde mi perspectiva cómo podrían generarse leyes gobiernos que generen una gestión ambiental realmente desde la sustentabilidad fuerte me parece que la economía ecológica provee estos límites estas formas de interacción con la naturaleza desde la prevención de los daños y no de la remediación entonces creo que eso sería muy importante de avanzar muchas gracias muchas gracias doctora Mara y bueno paso a la sesión de preguntas ya para que podamos las puedan resolver las puedan tomar las pueden analizar considero primero las que están en línea buen día primeramente externar el reconocimiento del nivel de conocimiento que el panel nos ha compartido posteriormente colocar dos cuestionamientos que acciones se están aplicando en México para atender la agenda 2030 en el rubro de agua en caso de en caso que no se tengan líneas de acciones qué propuestas se tendrían considerando el plazo que se tiene para atender ese compromiso bueno no sé aquí quien guste responderla es de Gustavo aquí no se ve completo el nombre pero ahorita vamos a tomar como Gustavo Gustavo Márquez no sé no sé desea responderla o mientras voy pasando también quien levanta la mano acá o por qué no lees las preguntas leo las preguntas a ver aquí también aquí 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 ok puedes abrir tu micrófono Gavio 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 por favor sí 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 hola buenos hola bueno yo quisiera agradecerles y hacerles algunos comentarios yo soy Gabriela yo participo del movimiento guardianes de la sierra de San Miguelito aquí en San Luis Potosí este y me estuve muy atenta a todos los temas que abordaron y coincido con la doctora Mara respecto a que pues no hemos visto las consecuencias de las incertidumbres científicas que generan los procesos productivos ¿no? sobre el medio ambiente y sobre las personas este por ejemplo aquí en San Luis Potosí la industria automotriz este como ustedes saben es una industria que maneja muchos plásticos nuevos es muy innovadora en plásticos y eso también ha generado pues contaminantes emergentes en el acuífero entonces eso ha aumentado mucho la incertidumbre científica aquí en San Luis Potosí respecto al tipo de estado en ese tema este quiero decirles que aquí en San Luis Potosí nosotros con el movimiento de guardianes hicimos posible que se declarara área natural protegida a la sierra de San Miguelito el 13 de diciembre del 21 claro que aquí este pues sí tuvimos que hacer muchas muchas negociaciones a nivel local a nivel federal con la Secretaría del Medio Ambiente pero lo que quiero destacar es que esta protección no se hubiera dado si no fuera gracias al movimiento o sea no fue una linda concesión del estado sino que el movimiento impulsó todo este esto para que fuera posible este pero bueno también agradecer que si no hubiera sido el estado el gobierno de López Obrador difícilmente también se hubiera dado esta posibilidad y en términos de educación aquí en San Luis Potosí participamos en algo que se llama investigadores comunitarios del agua esto bajo en el contexto de una política pública también del gobierno de la 4T este que que impulsa el CONACYT ¿no? entonces también como como es importante este que que los gobiernos generen estas estas este tipo de políticas a nivel de las escuelas de las universidades para que para que formen a estos pues a los a los investigadores comunitarios del agua ¿no? y bueno este nada más decir al final que como movimiento sabemos que para efectivizar nosotros nuestros derechos humanos tenemos que luchar por ellos contra intereses concretos ¿no? o sea aquí por ejemplo en San Luis Potosí los tenemos identificados quienes son y los los conocemos como los varones del cemento entonces esos esos derechos humanos que nosotros este proclamamos los tenemos que que conquistar en el día a día y bueno eso es todo y muchas gracias ah bueno si tengo una pregunta porque aquí hay un debate en San Luis Potosí en torno al derecho humano al agua hay un conflicto entre el derecho humano al agua y el derecho al trabajo porque como ustedes saben San Luis Potosí si no lo saben es es una se ha instalado la industria automotriz aquí bastante y genera mucho como es este capta mucho mano de obra entonces también genera trabajo entonces como movimiento nosotros estamos proponiendo que haya pues que ya no se se instalen más más ensambladoras de automóviles aquí en San Luis Potosí porque pues el agua ya no alcanza nuestro acuífero está a punto de agotarse entonces este existe a nivel comunidad a nivel social existe ese debate este que opinan entre ese tipo de conflictos entre derechos humanos que están en juego gracias muchas gracias Gaviota y bueno continuamos si quieren tenemos dos preguntas presenciales no sé aquí bueno muchas gracias como estudiante de este centro de investigaciones pues también me siento honrado en que investigadores de alto nivel como no son ustedes pues nos hayan visitado que sea de manera o de forma virtual y nos hayan podido exponer esta pues estos temas relacionados con la gestión del agua ya sea desde la perspectiva esta de la sustentabilidad fuerte desde sus disciplinas y desde su experiencia yo tengo dos preguntas una para la doctora Patricia y otra para la doctora empiezo con la de la doctora Patricia ¿podría repetirla? es que no se escuchó un poquito más fuerte no lo escuché bien un poco más por favor mi pregunta específica es ¿cómo los movimientos de su perspectiva y de su experiencia ¿cómo los movimientos sociales ya sea de Michoacán o de algunos otros que ustedes conozcan han apuntado o han resuelto esa problemática de querer convertirlos en concesionarios por ejemplo porque esa es la forma en la que luego los captan o los cojan entonces ¿han resuelto esta problemática de querer convertirlos en concesionarios para poder gestionar el agua históricamente estos movimientos han gestionado por año? no sé si se escuchó no sé si se escuchó doctora Patricia si mi pregunta es que hablo sobre mecanismos de agua entonces pensando en que nosotros podemos incidir en la pues en esta forma como han gestionado el agua usted o cualquier criterio con nosotros como mortales o sea como ciudadanos como pobladores ¿qué mecanismos que conozca usted podría hablarnos en la que nosotros podamos intervenir para cambiar este rumbo que estamos llevando un proceso y muchas gracias hay otras preguntas vamos con su compañero bueno también sumarme al agradecimiento por la gran exposición de los ponentes y yo mi planteamiento en este sentido pareciera que idealmente en el mundo globalizado digamos vivimos en esquemas democráticos y lo cual conlleva que la democracia es el gobierno de las mayorías pero por lo que nos están planteando en realidad en el tema del agua en el tema del agua entonces no es una democracia la que se está viviendo sino una plutro ay perdón plutrocar plutro ah plutocracia perdón entonces es decir los ricos las grandes empresas los que tienen el recurso monetario están gestionando y decidiendo cómo manejar el agua qué hacer qué no hacer en beneficio de ellos entonces cómo romper ese esquema ya han planteado que hay muchos retos y muchas dificultades pero cómo romper o cuál sería la vía para romper este esquema de plutocracia y establecer una democracia en términos de la gestión el uso y el aprovechamiento del agua que nos permita pues no proyectar una crisis que ya se está empezando a vivir de aquí al 2030 sino proyectar un correcto uso que nos permita gestionar mejor el agua gracias gracias y bueno voy a pasar a otra no sé si hay otra pregunta no creo que ya serían todas este por favor no sé si le doy la palabra a la doctora Patricia bueno sugeriría yo que a lo mejor con base a las preguntas que se hicieron a lo mejor sea una ronda de los que participamos en la mesa para que cada uno pueda puntualizar algún aspecto de no todas las preguntas pero algún aspecto quizás como un método de acuerdo entonces comenzamos como en el orden alfabético entonces como estábamos por favor muy bien bueno yo la primera la de el tema de los conflictos por las ensambladoras ¿no? de automóviles bueno yo creo que este es un chantaje muy habitual en muchos ámbitos quieres empleo o quieres recursos o calidad ambiental esto en una democracia en teoría sería inadmisible hay muchos ámbitos de creación de empleo de distintas formas y entonces esto es algo que las grandes empresas llevan utilizando desde hace mucho tiempo quieres empleo tengo que poner más más fábrica o quieres empleo tengo que tengo que llevarme el agua del río esta es aquí cuando querían construir ese puerto ese megapuerto decían es que vamos a crear 20.000 empleos sabíamos que era mentira pero la gente se lo cree ¿por qué? porque este es otro de los temas que a mí me preocupan mucho igual que en la universidad nos adoctrinan vivimos todos en un contexto de adoctrinamiento y de propaganda terrible entonces cuando se nos habla de las preferencias de los consumidores o de los ciudadanos esas preferencias están siendo continuamente construidas y manipuladas y por ahí hay un trabajo muy difícil de como yo digo de ver lo que tenemos delante ver lo evidente yo creo que no es una opción aceptable es decir quieres un río o quieres empleo el río tiene que estar y hay maneras de distribuir el empleo y de repartir el trabajo eso yo creo que es importante trabajarlo por ahí aunque nos cueste mucho porque es mirar de otra manera y es pensar de otra manera claro a mí siempre me dicen claro como usted ha sido funcionario toda su vida no ha sido así pero bueno he tenido un trabajo estable eso es cierto pero esa es otra manera también tal y como yo la vivo de desviar la cuestión clave bueno yo lo veo así y claro gran parte de mi trabajo de investigación ha sido relacionar los temas ambientales con la calidad de la democracia los problemas ambientales para mí tienen mucho que ver con la no la ausencia de reglas sino su incumplimiento impune había una investigadora creo que era norteamericana Susan Strange que a mí me encantaba decía que es tener poder es la capacidad de fijar las reglas de juego de cambiarlas durante el partido y de violarlas impunemente en España los delitos ambientales apenas se pagan hay leyes se incumplen continuamente y no pasa nada bueno pues claro eso que realmente no hay seriedad en la democracia porque eso eso sí que tiene que ver con los derechos humanos porque la calidad del medio ambiente tiene mucho que ver con la calidad de la democracia pero a muchos empresarios y políticos les molesta es como bueno entonces no sé yo creo que para mí este será el conflicto de los derechos humanos y luego pareciera sí efectivamente yo creo que todos somos conscientes de que esta democracia es gota y calla y bueno y salir a la calle es como yo se lo comentaba hace un tiempo a David en España creamos la fundación nueva cultura del agua durante mucho tiempo fue un espacio de encuentro y de debate muy interesante y con un gobierno que se dice socialista empezaron a presionar para que fuéramos menos activistas y más académicos y yo le contesté al presidente de la fundación en aquel momento le dije mira te estás equivocando un buen académico es activista incluso en el aula porque enseñar a pensar ya es hacer activismo y y y y bueno no 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 pero no podemos seguir apoyando manifestaciones bueno pues al final esta fundación está por ahí en la fundación nueva cultura del agua yo me fui hace mucho tiempo porque dije ya no es mi sitio y yo creo que el trabajo de educación del que hemos estado hablando es una parte de activismo y de amor por enseñar también a la gente a ser personas y eso bueno por ahí hay mucho trabajo que hacer pero nos cuesta verlo no sé es lo que lo que diría solamente muchas gracias doctor Federico continuamos con la el comentario de la doctora Patricia sí respecto a lo de la agenda 2030 para el caso mexicano a mí me parece que se ha quedado muy corto particularmente en esta gestión de la cuatro transformación no ha sido espectacular en cuanto avances en cuanto a obras o proyectos de abastecimiento de mejora para el agua para todos digamos de hecho ha quedado pues pendiente y de manera dramática el tema de la ley de agua que era pues uno de los acuerdos políticos que el gobierno actual tuvo con los movimientos sociales particularmente de agua para todos pues de avanzar en eso entonces retrasos en esa parte la comisión nacional del agua no ha cambiado de manera sustantiva y por lo tanto pues sus políticas no han sido fuertes en este tema o sea yo creo que a reserva de hacer una buena evaluación de la política actual respecto a los cumplimientos de la agenda 2030 pues yo creo que se ha quedado corto en el caso de lo que señala la compañera de la sierra de San Miguelito me parece que la lucha de ellos es justamente esa lucha contra la urbanización voraz sobre zonas de gran valor ambiental y que como el gran capital inmobiliario pues va cooptando a los ejidatarios a los dueños de la tierra para avanzar en sus voracidades inmobiliarias y aquí lo que es importante es el papel de los movimientos sociales como un contrapoder que hace en este poder económico tan fuerte aliado con el poder político como el poder social digamos puede ser capaz de cambiar la historia pero aquí también hay que ver las historias previas de estos movimientos sociales luchas previas experiencias políticas de los participantes y su capacidad de gestión y lobbying porque no los movimientos sociales tienen que ser muy creativos para cambiar la historia y en el caso de los compañeros es un caso muy bueno en el sentido de cómo mostraron que incluso el gobierno de la 4T estaba haciendo modificaciones en la parte ecológica sin realmente o sea digamos totalmente orientado a los intereses del capital y bueno ahí gracias a muchos actores lograron presionar al gobierno entonces aunque sean progresistas siguen favoreciendo los intereses del capital pero la importancia aquí de lo progresista es que pues los movimientos sociales pues tienen que cobrar factura ¿no? de que al final apoyaron estos gobiernos y tienen que pues ponerlos en tela de juicio si son consistentes con su discurso ¿no? entonces este caso es muy 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 interesante y que tiene mucho aprendizaje y también lo que comentaba ayer en la conferencia ¿no? del papel de los movimientos sociales en justamente en presionar a estos poderes para que proyectos o mega proyectos se cancelen o políticas puedan incluir algunas de las demandas que ellos señalan y en este caso lo que ayer igual señalaba lo de los programas nacionales y estratégicos del agua o de los otros programas que hay en Conacyt pues en parte emergen de de la experiencia previa de los movimientos sociales ¿no? que luego se plasmó a través de políticas públicas ¿no? entonces es un buen acierto en cuanto al tema de la cuestión de los movimientos sociales y respecto al tema del agua de cómo han podido detener los poderes fácticos aquí también por ejemplo cuando me quedé yo les dije que no conocía ningún caso así municipal interesante estaba pensando a nivel muy pequeño local pero que al final es un municipio que es el caso de Cherán acá en Michoacán es interesante porque digamos tanto los narcos como los aguacateros porque Michoacán es el principal exportador de aguacate en el mundo están acabando con los bosques de acá de Michoacán bosques templados y con el agua por tanto entonces este municipio estaba acechado por estos intereses ¿no? de los aguacateros y del crimen organizado pero es un municipio indígena entonces lo que logró Cherán es con movimiento social con movimiento de mujeres en la defensa del agua y del territorio lograron sacar estos intereses a base de muertes y de una etapa muy tensa en términos de violencia y políticamente hablando y lograron sacar estos intereses ahora tienen experiencias de gestión comunitaria del agua bueno desde antes tenían una gestión comunitaria muy interesante del agua pero lograron hacer un proyecto de un cráter para captar agua de lluvia que este cráter digamos logra abastecer a una parte del agua de la población y tienen una planta comunitaria de agua potable que la venden a precios muy económicos o sea tienen experiencias muy interesantes de gestión desde la escala municipal pero realmente es muy pequeño este municipio y aparte es indígena con usos y costumbres particulares pero es una experiencia interesante de cómo lograron sacar estos intereses que estaban realmente acechando el recurso agua y en este sentido lo ligaría con la parte última de la pregunta de la puntocracia la democracia pues en gran parte de los sistemas de gestión comunitaria del agua si hay una parte de democracia en cuanto al agua porque muchas de las decisiones se dan por asamblea los comités que los integran son elegidos por asamblea y hay una vigilancia colectiva esto es en escala rural o de pequeños barrios digamos con origen ejidal o sí básicamente en las ciudades pero en la zona rural en esto se basan y ahí sí se ejerce una democracia en cuanto a la gestión del agua el problema está en que como no son reconocidos formalmente por el estado pues luchan o viven en una adversidad porque tratan muchos de estos esquemas de gestión internalizarse en la forma institucional para luego de ahí apropiarse los recursos que son todos los ejidos que están alrededor de las ciudades que luego y esto es el caso del estado de México y de muchos lados las zonas con urbanas o perurbanas tienen este problema de que hay una gestión comunitaria histórica de pueblos rurales de repente llega la urbanización y ahora sí denos agua a todos y entonces empiezan los conflictos bueno entonces pero bueno sí hay experiencias de esto gracias muchas gracias doctora Patricia también le agradecen los estudiantes casi no se escucha doctora Edith por favor puede ok gracias David con respecto a los mecanismos que se están tomando para el cumplimiento de la agenda 2030 en el caso de agua y retomando lo que ya mencionó la doctora Patricia esto también en el caso de México y en el caso de vaya de todos los estados es la cobertura para el acceso al agua potable y saneamiento ¿cómo se mide esto? pues son indicadores entonces de los indicadores que hemos escuchado para el caso de México es que estamos arriba del 90% en cobertura de acceso al agua en cobertura de saneamiento entonces si ustedes se dan cuenta y hablamos de un 90 95 94% en ambos sectores pues no nos falta mucho para tener esa cobertura del 100% al 2030 estamos a 6 años ya 23 ya casi se termina podría decirse que sí pero si nosotros abrimos esos indicadores eso está basado en infraestructura ¿eso qué quiere decir? cuando hablamos de esa cobertura hablamos de que cada casa tenga un medidor en el caso de las zonas urbanas en el caso de las zonas rurales hablamos también de lo que serían llaves comunitarias para abastecerse de agua y que no estén tan lejos del domicilio entonces ahí estamos hablando que se está midiendo en términos de infraestructura pero al abrirlo nos ponemos a pensar y analizamos a ver pero el agua está llegando todos los días los 365 días como nos dicen en el caso mexicano es cada tercer día cada cuatro días dependiendo del lugar en el donde estamos en el caso de Hidalgo llega cada cuatro días y eso depende quién sea el organismo operador o cómo se esté gestionando el agua entonces cada cuatro días uno está garantizando una disponibilidad diaria de agua en cuanto a cuestiones de calidad la calidad del agua es totalmente diferente en la zona de México en la zona de la Ciudad de México está fragmentada las mejores zonas las zonas residenciales tienen la mejor calidad de agua las zonas con mayor marginación y mayor pobreza en Ciudad de México tienen la peor calidad de agua y entonces ¿qué viene ahí? el otro índice vamos a comprar agua embotellada por eso somos uno de los principales países en compra de agua embotellada y se está permeando en todo lo que sería la República Mexicana entonces tampoco tenemos ni siquiera la asequibilidad para comprar el agua lo que sí tenemos que seguir haciendo es pagar la cuota al organismo operador por la infraestructura aunque no nos llegue el agua yo creo que David en el caso que estás estudiando tú puedes ver eso muy visible o sea pagamos la cuota pero no nos llega el agua entonces no se está cumpliendo o sea en términos de infraestructura pues sí vamos a llegar al 100% en términos de calidad en términos de abastecimiento de la disponibilidad diaria que tendría que tener cada persona no se está cumpliendo entonces no es que estemos llegando a ese cumplimiento los mecanismos que se están implementando que son indicadores nada más no nos dicen lo que hay detrás de esos indicadores ni nos están permeando la realidad eso sería para el caso de la agenda 2030 en el caso de lo que mencionas Gaby me parece muy interesante en cómo se cuestionan estos dos derechos humanos y entonces te piden decidir entre el derecho al trabajo o el derecho humano al agua desafortunadamente cuando la industria se acabe el agua se agoten esos acuíferos que no se recarguen que se esté contaminando el agua la empresa la industria se va a ir y quienes se quedan son los ciudadanos y quienes se quedan con toda esa catástrofe va a ser la misma sociedad ahora un poco haciendo la analogía en cómo se menciona en cuestiones de salud en el caso de salud se menciona un gasto de bolsillo o un gasto catastrófico cuando vamos de gasto de bolsillo es lo que nosotros gastamos por los servicios de salud y cuando hablamos de un gasto catastrófico es el extra que nosotros estamos gastando por ese servicio de salud porque resulta ser muy caro entonces ¿qué sucede en el caso del agua? pues en el caso del agua también lo podemos ver como gasto catastrófico porque estamos gastando más en agua de lo que tendríamos es un derecho humano pero estamos gastando en agua en México pagamos una tarifa en México pagamos por agua embotellada entonces si tú haces el análisis estamos gastando más ahora si nosotros decidimos por el derecho al trabajo ¿qué va a suceder? pues ahora nos vamos a enfermar porque vamos a gastar más en agua ahora como ya no vamos a tener disponibilidad de agua y a lo mejor el agua está contaminada ahora lo vamos a invertir en cuestiones de salud entonces no veo cuál sería el beneficio de decidir por un derecho humano al trabajo cuando de lo que principalmente nuestra salud para poder seguir trabajando también depende totalmente del agua el 70% del cuerpo humano depende del agua entonces sí es un discurso muy fuerte el que se vende o sea o quieres trabajo o quieres agua quieres ecosistemas dañados o quieres agua ¿por qué no mejor buscar una alternativa para generar una economía local que sí se adapte a lo que mencionó el doctor Federico desde el inicio a lo que hay en la naturaleza a cómo podemos nosotros convivir con la naturaleza porque de alguna manera a largo plazo esto se va a convertir en un gasto que va a ir más allá que no solamente va a ser el agua sino que ahora lo que ganes en el trabajo lo vas a invertir en pagar agua y en pagar salud y entonces ahí ya tienes dos gastos catastróficos y el gasto catastrófico no se ha visto desde la perspectiva del agua pero considero que tendría que estar también dentro de esa perspectiva nos dicen hay que gastar tres por ciento no tiene que superar ese tres por ciento del ingreso familiar estamos gastando muchísimo más del tres por ciento podemos llegar hasta el diez o hasta el quince por ciento de lo que estamos gastando en agua y a eso súmale ahora lo de la salud pues bueno estaríamos muy amplios dentro de los mecanismos que podríamos considerar para intervenir en cuestiones de agua yo creo que los movimientos sociales la presión social hacia esos grupos que se están acaparando el agua es la mejor manera de que podríamos intervenir pero también necesitamos una sociedad organizada una sociedad informada y que no esté dividida que han hecho los medios de comunicación nos han dividido ¿no? ¿cómo haces para cortar una fuerza de una sociedad? la divides entonces cuando tú divides a la sociedad no puedes enfrentar no puede haber un mecanismo porque es más fácil influir sobre unos grupos que en otros entonces una sociedad dividida una sociedad que no esté informada y que no esté organizada poco puede hacer por buscar una mejor gestión del agua en ese sentido es lo que podría comentar en este momento con respecto a lo que nos hicieron llegar gracias muchísimas gracias doctora Edith ahora ya finalizamos con doctora Amara bueno yo ya voy a cerrar esta mesa tan interesante de discusión bueno dos cosas una sobre la agenda 2030 en términos generales el objetivo del agua de la agenda 2030 es agua limpia y saneamiento si nosotros tomamos esos dos elementos prácticamente podemos abordarlos desde diferentes perspectivas yo comentaba la sustentabilidad débil pues plantea que el desarrollo sostenible debe de estar enfocado a generar los mecanismos para que se pueda seguir creciendo entonces la perspectiva en general detrás de lo que se dice y de los buenos deseos y de todo lo que nosotros podemos aceptar de la agenda 2030 que efectivamente hay cosas que decimos pues es que es indudable que tenemos que luchar por ello creo que tendríamos que reflexionar un poco más a fondo en cada uno de sus rubros porque efectivamente o sea agua limpia como como decía la doctora Edith con una planta de tratamiento para después vender el agua en el mercado porque esa es la alternativa de la sustentabilidad débil todas las alternativas ambientales pasan por el mercado entonces la reflexión en torno hacia donde vamos como decía ella misma también es una cuestión importante la cosa de la cobertura que tiene que ver también como por ejemplo con los residuos sólidos o sea a qué importa qué le importa a la gente pues que le recojan la basura que le recojan los residuos aun cuando no se estén gestionando se esté generando todavía se aumente cada vez más el volumen de residuos la contaminación etcétera que causa pues prácticamente tenemos indicadores de cobertura de recolección muy buenos aun cuando tenemos conexiones en el caso de agua pues finalmente lo que estamos viendo como sociedad es que pues muchos días no tenemos y eso es una realidad entonces qué es lo que hay detrás de la agenda 2030 pues hay unas medidas de política que tienen un interés por profundizar todas las alternativas de mercado entonces hay que hay que dar pues a una revisión muy clara y proponer la contra la contra propuesta de la sustentabilidad fuerte que cuál sería en términos de agua pues una gestión comunitaria una gestión para la sustentabilidad de la renovabilidad del recurso dejar de contaminarla tanto prevenir etcétera en términos de esta discusión que tiene que ver con con lo de este mi derecho humano al agua o mi derecho al trabajo pues en un gobierno ideal debería no tenerse que plantear así porque finalmente el derecho al trabajo pues también es algo que se requiere o sea la gente que no tiene un salario seguro que no tiene formas de conseguir trabajo pues está en la pobreza y está en una condición muy vulnerable entonces creo que finalmente yo estoy de acuerdo en que tendrían que darse las alternativas pero creo que tiene también mucho que ver con la concientización ambiental de la población porque finalmente si nosotros no si la gente en general ve solamente una alternativa de trabajo que es esa pues prácticamente quien va a decir bueno pues si me importa el agua pero también necesito que comer entonces creo que esas alternativas pues tiene que surgir de varios lados y que se tiene que trabajar mucho en esta cuestión de la concientización ambiental en términos de que bueno aunque tengas trabajo como decía Edith en el futuro pues si en el futuro no hay agua ¿qué vamos a hacer? o sea podrás tener dinero para comprar cosas pero no vas a poder comprar lo indispensable ¿no? o mantener tu vida al menos en este espacio porque lo que hemos estado viendo son desplazados ambientales precisamente por la carencia de este vital líquido y un ejemplo pues que tenemos muy claro es el caso de Chile Chile hay municipios que la gente ha tenido que abandonar sus comunidades porque no hay ni gota de agua porque el agua está privatizada entonces finalmente creo que el que la gente los ciudadanos conozcan este tipo de circunstancias que son reales genera de entrada concientización ¿no? porque ahora sí podemos ponernos a pensar bueno sí quiero trabajar pero también quiero conservar el agua también es una decisión de los ciudadanos que tienen que estar conscientes de ello y si no tengo este trabajo pues ¿qué puedo hacer? o ¿cómo me puedo construir? o ¿cómo tengo que exigir al gobierno que genere otro tipo de alternativas? y tiene que ver con la última pregunta que me hacían ¿qué mecanismos como ciudadanos tenemos para exigir una mejor gestión hídrica? pues prácticamente lo ha comentado la doctora Patricia en muchos sentidos o sea generalmente ¿cómo obligas a un gobierno? pues con la movilización social o sea realmente no hay la organización y la movilización social porque finalmente o sea lo haces con el voto prácticamente ¿no? como ciudadano de forma individual tú decides qué partido ¿no? pero muchas de esas decisiones que toma la gente están completamente desinformadas y muchas de esas decisiones tienen que ver con un momento de un interés económico o sea yo soy una familia pobre y me dan 500 pesos para que vote por un partido y ese partido va a darle la concesión de por ejemplo la recolección de residuos a un familiar y luego va a haber un montón de problemas ambientales en ese sentido etcétera nosotros como ciudadanos tenemos mucha capacidad de decidir bueno entre las alternativas pocas que tenemos porque no tenemos realmente muchas alternativas políticas pero tenemos un margen de decisión que tenemos que saber exactamente qué involucra nuestra decisión y para eso tenemos que estar informándonos lamentablemente pues me parece que no hay los medios suficientes para que la gente pueda tomar conciencia tanto ambiental como política y como económica porque eso creo que la academia sí debería estar trabajando el hecho de estar informando que todas las decisiones que nosotros como ciudadanos tomamos contribuye a fortalecer un sistema depredador o contribuye a que nos detengamos y veamos qué otro tipo de alternativas hay entonces creo que es una gran responsabilidad yo diría yo siempre les digo a mis alumnos tenemos muchísimo trabajo que hacer en muchos ámbitos porque tenemos que trabajar en el ámbito de los pequeños espacios en la academia que tenemos porque no tenemos muchos tenemos que trabajar en el ámbito social divulgando dando a conocer informando a la ciudadanía sobre todo este tipo de cosas tenemos que trabajar en el ámbito económico de qué alternativas se pueden ir construyendo para que la gente pueda seguir viviendo teniendo un ingreso comprando teniendo bienes servicios entonces es un enorme reto pero que es momento creo que ya de ponernos realmente a trabajar todos 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 porque necesitamos ideas nuevas en ello muchas gracias doctora Mara bueno pues me gustaría tener más tiempo para reflexionar y juntar todavía más preguntas pero bueno ya estamos en la etapa del cierre no queda más que agradecer sobre todo a los investigadores que son externos aquí a los internos se les agradece bastante no porque fueron quienes organizaron fueron parte de esta organización en conjunto con la parte académica parte del comité ambiental y sobre todo queremos generar esta parte esta participación de estudiantes y bueno aprovecho que está en público querer desarrollar una red de información no sé por parte de la doctora Patricia en la UNAM sobre todo en la institución que es muy importante en la que está y con el doctor Federico en la parte de la Universidad de la Laguna para ver si podemos generar ese conocimiento y esa necesidad expresar y proyectar estos temas hídricos que generalmente como lo fuimos abordando en toda la exposición no se abordan o se abordan pero incluso de una manera voy a utilizar la palabra que se movilizó mucho perversas entonces si pudiéramos generar ese equipo me parecería nos haría muy feliz a muchos alumnos estudiantes investigadores que estamos en esta parte del aprendizaje y de la sustentabilidad fuerte sobre todo bueno me despido agradezco mucho a todos los estudiantes investigadores que estuvieron en línea aquí también de manera presencial amigos directivos y bueno agradezco mucho a la profesora que nos ha impulsado también y a la maestra Patricia que ahorita está representando al comité ambiental que bueno nos ha motivado a estudiantes para hacer ese tipo de actividades les agradezco mucho a todos los investigadores y bueno los invitamos mañana a la actividad a que presencien ahora la participación de estudiantes del Politécnico y bueno va a estar interesante la plática la primera plática de un sistema de captación de agua de lluvia que bueno tiene un aspecto y una característica muy particular que incentiva esta parte de la colectividad y la participación y la concientización les agradezco mucho y con esto cierro para todos muchas gracias 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 gracias